En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar sobre la perseverancia. La perseverancia en el amor. Tal vez el título exacto sería ese, perseverar en el amor. Y empezaremos comentando que la perseverancia, podemos decir que está en crisis. Y quiero mencionar unos tres factores por los que está esta crisis de la perseverancia. El primer factor es una falsa idea de libertad. Observemos esto. Entonces, tomemos la expresión que utiliza mucha gente, cuando hablan de una pareja. Llaman unión libre. Y en la práctica, la unión libre, significa la unión que se puede acabar. La unión que tiene un mínimo de compromiso. La unión en la cual cada persona, en el fondo, no termina de entregarse. Entonces, fíjate que ahí está muy clara la falsa idea de libertad. Libertad se entiende como que hoy digo que sí, pero mañana digo que no. Hoy lo pensé, pero mañana ya no me pareció. Ayer yo creía que iba a ser para toda la vida, pero hoy me di cuenta que no, entonces rompo. Y se llega a considerar como una especie de valor ese decir que sí y luego decir que no. Ese está rompiendo compromisos. Que no se ve como romper compromisos, sino simplemente como una evolución de la persona. O a veces se utiliza esta otra palabra que es muy de moda. Reinventarse. Reinventarse. Entonces, yo estaba en tal trabajo, pero tuve que darle un vuelco a mi vida y tuve que reinventarme. Este reinventarse llega incluso al punto de reinventarse en su orientación sexual. Yo me consideraba, dice la persona, yo me consideraba o yo era mujer o yo era hombre, pero ahora cambié. Y eso se considera una señal de libertad. Y una libertad que se trata además como si fuera algo, llamémoslo así, sagrado. Es decir, tú no puedes tocar esa libertad. Observemos que esa noción de libertad, en el fondo, impide el compromiso. ¿Cómo me voy a comprometer contigo? Si de aquí a una semana, tal vez tú vas a decir, voy a hacer otra cosa. O si tal vez yo, de aquí a un mes voy a decir, ya no me interesa. Por consiguiente, la falsa idea de libertad atenta contra la perseverancia. Esto está afectando, este problema y los otros que vamos a mencionar, están afectando todos los estilos de vida. Es decir, están afectando los matrimonios. Están afectando la consagración religiosa. A mí me impresiona ver, como lo he tenido que ver, religiosas que no son unas niñas, religiosas de 45, 50 años, diciendo, no, yo creo que yo me voy a retirar. Y uno, incluso, digamos que de un modo muy sencillo, uno se pregunta, pero ¿qué va a hacer esta mujer? O sea, ¿a dónde se va a ir? ¿Qué va a hacer? Y la persona está ejerciendo, o así se interpreta su libertad. Con sacerdotes también sucede, en fin. Entonces, primer atentado contra la perseverancia, una falsa idea de libertad. Segundo, segundo atentado. Tenemos una gravísima dificultad para el diálogo. Muy grave dificultad para el diálogo. Y esto se nota en la sociedad por un fenómeno que tiene nombre y que se llama polarización. Polarización, ¿qué es la polarización? Es la toma de posturas extremas cerradas, cerradas completamente en diálogo. En política particularmente se ve eso. Entonces, si tú eres, por ejemplo, de izquierda, de izquierda y de derecha, no tengo nada que hablar contigo. De hecho, tú eres mi enemigo y no importa lo que hagas, voy a buscar la maldad en lo que tú haces. No importa lo que digas, voy a buscar el error en lo que tú dices. No importa lo que tú prometas, yo no voy a creer en tus palabras. La polarización es un fenómeno que algunos califican de fenómeno tribal. En cierto sentido, en el siglo XXI, estamos volviendo a las tribus. Estamos volviendo a esa época de las tribus en las cuales, si tú eres de tal tribu y yo soy de otra, nosotros somos enemigos. Mi tribu no se mezcla con la tuya, si nos encontramos, pues o tú me matas a mí o yo te extermino a ti. Esa es la polarización. Y es increíble darse cuenta de que estos fenómenos que han sido identificados en culturas antiquísimas, se están dando en nuestro tiempo cuando supuestamente somos mucho más evolucionados y mucho más formados, mucho más educados. Pero la polarización existe y la polarización hace un daño terrible. La polarización se da a escala macro en la sociedad, pero se da también en las familias. Entonces, cada vez me encuentro más familias que dicen, no sé cómo hablarle a mi hijo. Y cada vez me encuentro con más muchachos que dicen, yo no sé ni papá qué piensa, ni me interesa. Es decir, cada persona, que esto está unido a otros fenómenos sociales, como por ejemplo la postmodernidad, cada persona se encierra en su pequeño círculo. Entonces, por ejemplo, se encierra en su noviazgo, o se encierra en su grupito de amigas, o se encierra en la gente de su edad. Me llamaba la atención, hace unos años, en una convivencia que estuve con laicos, me llamaba la atención lo que decía, una chica tendría en esa época, que será, unos 23 años, una cosa así. Y decía ella, yo no me entiendo con los jóvenes de 16, de 17. Es decir, una diferencia de 5, de 6 años, ya se convierte en un amismo, un amismo imposible de franquear. En las familias, el aislamiento se da no solamente entre los papás y los hijos, sino también entre los hermanos. Hay familias donde son 4 hermanos y son 4 mundos que no se mezclan, que a duras penas se saludan, por eso la queja permanente de tantas mamás, esto no solo tengo, dicen las mamás que andoza, y es por eso, por ese aislamiento. Entonces, ahí hay un factor bien complejo. ¿Por qué eso? Va en contra de la perseverancia, de la constancia. Porque cuando una persona encuentra dificultades, lo que podría salvarla, ¿qué es? Buscar ayuda. Todos hemos tenido dificultades, todos hemos tenido crisis, pero si yo tengo una dificultad, y no tengo capacidad ni de expresarla en palabras, ni con quien hablar, ni a quien hacerle caso, ni a quien seguirle un consejo, lo que podía ser algo pequeño, y que encontrara solución, se convierte en algo gravísimo, que me asfixia. Ese es el problema. Entonces, la falta de diálogo hace que cada persona se hunda en su soledad, se hunda en sus problemas, se hunda en sus crisis. Un sacerdote que ha tratado muchos temas de familia, y bueno, de consejería y todo aquello, decía esta frase, casi todos los matrimonios, y decía, me atrevo a decir, todos los matrimonios se podrían salvar, oiga eso, se podrían salvar todos los matrimonios. Pero, ¿qué hace falta? Hace falta esa capacidad de diálogo, hace falta esa capacidad de quitarse los guantes, hace falta esa capacidad de presentar, no mis ataques, es decir, no mis agresiones, sino mis necesidades, porque muchas veces la razón de nuestra agresividad, son nuestras necesidades. Por eso nos volvemos agresivos. Llevamos dos causas entonces, ¿no? Primero, la falsa idea de libertad, ¿cierto? Y segundo, nuestra dificultad, nuestra incapacidad para, ¿para qué? Para el diálogo. Vamos a mencionar un tercer punto, que está teniendo una gran repercusión en la falta de perseverancia. Yo lo llamaría, la incorporación de la vida digital a la vida real. Oiga eso, la incorporación de la vida digital a la vida real. ¿A qué me refiero? La vida digital, es decir, lo que encontramos en el uso de internet, lo que encontramos en las redes sociales, lo que encontramos en tantos servicios que hay hoy de charles, tantas cosas, todos esos aspectos de la vida digital, nos han acostumbrado a algunos, vamos a llamarlo aquí, unos hábitos, que luego insensiblemente vamos trasladando a la vida real. Por ejemplo, ¿qué pasa? Una cosa que me sucede a mí cada rato, pues porque yo hago presencia en el mundo digital. ¿Qué pasa? Si yo publico un video y una persona empieza a insultarme, digo aquí de los insultos suaves que le dicen a uno con bastante frecuencia, cura hipócrita, conviértase antes de que sea demasiado tarde, conozca la Biblia y deje de predicar mentiras. Si una persona dispara esas palabras, que son suaves para las que a veces me llegan, entrar en una conversación, en una discusión con una persona así, es muy difícil, porque si yo estoy dando una charla sobre perseverar en el amor y la persona en los comentarios que pone son esos, ¿qué diálogo es posible? Entonces, ¿qué hace Nelson Medina si a una persona le resulta con ese tipo de comentarios? ¿Qué se hace? Exactamente, bloquear. Entonces, todos tenemos, o por lo menos nos cruzamos con más frecuencia en medios digitales, perdón, todos tenemos incorporada la lógica de bloquear. Me voy a poner yo a explicarle a una persona, mire, lo mío no es hipocresía, yo tengo un proceso de conversión, venga, le cuento mi camino vocacional. No, esta persona entra a mi video, a los comentarios de mi video, a insultarme, a disparar para todas partes y a tratar de arrastrar gente para otro lado, bloquear. Otro ejemplo, supongamos que estoy viendo un video, descanso, un poquito de relax, nada, bendito sea Dios, nada, turbio, disucio, sino cosas tranquilas, divertidas, agradables. Pero resulta que me encuentro con un video de un señor que empieza a decir una cantidad de opiniones políticas que tiene. Ay, ya no estoy en este momento para opiniones políticas, estoy saturnado de políticas, no me interesa. ¿Qué hago yo? Se utiliza el famoso deslizar o el famoso swipe en inglés, ¿no? Este video no me interesa, ¿cierto? No me interesa swipe y que venga el otro video. Y el otro video no me gustó swipe y que llegue el otro. Ah, este sí me gustó, ese sí lo veo completo. Entonces, esas son las lógicas que nosotros utilizamos en el mundo digital. No me interesa la conversación con tal persona, la dejo en visto. Este llegó a ofenderme, lo bloqueo. Este está aburrido, swipe, deslizar, me voy al otro video. Esas son costumbres o hábitos que uno va adoptando como insensiblemente en el mundo digital. Pregunta, ¿y qué sucede cuando pasamos a la vida real? ¿Qué sucede, por ejemplo, si estoy hablando contigo y tú no me caíste como muy bien? No, no me gusta la manera como me miras, como me tratas. Entonces, mi cerebro, porque yo no tengo dos cerebros, ojo con eso, yo no tengo dos cerebros. El mismo cerebro que utiliza el celular es el mismo cerebro que te trata a ti o a ti. Entonces, ¿qué pasa con mi cerebro? Que mi cerebro se ha acostumbrado digitalmente a bloquear. Entonces, cuando me encuentro con una persona que me cayó antipática, ¿qué hago con esa persona? Mi cerebro la bloquea. ¿Y qué quiere decir eso? Le pongo como una gigantesca X roja en mi mente, ya no la escucho más, ya no existe para mí. De hecho, es interesante ver, por ejemplo, entre algunos adolescentes ¿cómo utilizan esa terminología? Están conversando y dicen, no, delete. Como que dice borrar. Y están hablando, dicen delete, o sea, como que dicen, borra lo que estoy diciendo. O dicen X. ¿Y X qué es? Que tal cosa no importa, tal persona no importa. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando uno empieza a incorporar esas costumbres digitales, las empieza a incorporar en la vida real, ¿qué cree usted que pasa? Nuevamente, lo mismo que decíamos con el tema de la polarización y de la incapacidad para el diálogo. Es decir, que entonces, nos aislamos. Recuerda el origen de la palabra aislar, es volverse una isla. Y muchas personas se sienten islas, rodeadas de un océano de indiferencia, donde lo único que me interesa es lo que me llegue a través de lo que yo escoja. Si tal tema me pareció interesante, yo entro por ahí. Si tú me vienes con tus rollos, como dice la gente, te bloqueo, te swipeo, o sea, no me interesa lo que tú dices, quítate y sigo volando aquí, ahora no me interesas tú, sigo volando por aquí y ya está. Entonces, la incorporación de hábitos digitales a la vida real, está produciendo altos grados de aislamiento, que se suman a lo que antes decíamos de la incapacidad para el diálogo. Son dos factores que se refuerzan mutuamente. ¿Y cuál es la consecuencia de esos factores? Pues la consecuencia es que cuando viene una dificultad, nosotros también la dificultad la queremos, ¿qué? ¿Qué cree usted que le queremos hacer? ¿Bloquearla? ¿Cierto? ¿Boblarla? Pero resulta que la dificultad no se bloquea. Entonces, cuando yo intento bloquear la dificultad, en el fondo, ¿qué es lo que hago? Retrimirla, esconderla, apartar mis ojos, pero el problema sigue y cuando el problema sigue, el problema renace. ¿Alguien le escuché esta frase? Los problemas son como semillas. Si tú entierras una semilla, vuelven a salir y van a salir más fuerte y con más semillas. Entonces, hemos mencionado tres puntos graves, tres problemas graves, por los cuales nos damos cuenta que no se está dando fácilmente la perseverancia en el amor. Y ustedes se dan cuenta cuál es el factor que tienen en común estos puntos. El primero era una mala concepción de la libertad, el segundo era la incapacidad para el diálogo y el tercero relacionado con la incapacidad para el diálogo, la incorporación a la vida real de la lógica o de los hábitos del mundo digital. que tienen en común que aíslan a la persona, la vuelven a una isla. Y el problema de ser una isla es que ni tú ni yo tenemos todos los recursos para salir adelante en la vida. Y si uno tiene una vida, por ejemplo, una vida de consagración, es una vida difícil. La vida de consagración no son, bueno, la verdad es que toda vocación es difícil. Una vida matrimonial bien llevada es difícil, una viudez es difícil. Cuando ha habido una separación todos sabemos es muy difícil. O sea, todas las vidas son difíciles. Entonces, si yo tengo mis problemas y me los trago como se dice y me aíslo, pues hay un momento en el que lo que era un pequeño problema que se hubiera podido tratar se me convierte en un monstruo inmanejable. Un problema es como un cachorro de león. Los cachorros todos hemos visto cachorritos de león son hasta simpáticos, pero espérate que crezca un poquito y ya empieza a ser un ser peligroso. Empieza a convertirse en una tierra. Entonces, tú recibes el problema como un cachorrillo, pero si tú te encierras con el problema el cachorrito crece y se vuelve un león que te demora o que te hiere terriblemente. Terminamos ahí la primera parte de esta reflexión. ¿Por qué es difícil la perseverancia? Particularmente, nunca ha sido fácil. ¿Por qué es particularmente difícil la perseverancia en nuestros días? Hemos dado esas tres causas. Pasemos a la segunda parte, son tres partes. La segunda parte son algunas indicaciones bíblicas de cuánto ama Dios la perseverancia. Y aquí tenemos muchísimos ejemplos. La dificultad que yo enfrento en este momento es cómo limitar los ejemplos porque son muchísimos. Pero voy a tratar de concentrarme en unos cuatro o cinco ejemplos que nos muestran cuánto ama Dios la perseverancia y qué importante es según la Biblia la perseverancia. Voy a empezar de este modo. En el Antiguo Testamento se resume quién es Dios o mejor dicho cuáles son las grandes cualidades de Dios en dos. Él es compasivo y Él es fiel. Dios es fiel y misericordioso fiel y misericordioso por eso tenemos este salmo que tiene estructura de letanía un salmo bellísimo en el cual se repite continuamente el salmo 135 me parece que ustedes lo verificarán después salmo 135 porque es eterno su misericordia porque es eterno su misericordia porque es eterno su misericordia cuáles son las dos grandes cualidades de Dios según el Antiguo Testamento la misericordia y la fidelidad y si tú te das cuenta la fidelidad que es la fidelidad es una forma de perseverancia la fidelidad es perseverancia porque la fidelidad está indicando que a pesar de las circunstancias a pesar de las dificultades a pesar de los errores yo permanezco perseverancia Dios es perseverante en su amor y su amor es perseverante entonces si nosotros hombres y mujeres somos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios Dios nos quiere así nos quiere llenos de amor y fidelidad ser semejante a Dios según esta maravillosa enseñanza que nos da el Antiguo Testamento ser semejante a Dios es ser compasivo y fiel eso es ser semejante a Dios ser compasivo y fiel bueno esa es una primera razón entonces nosotros muchas veces no somos compasivos somos incluso crueles con otros hermanos nuestros y nosotros no solemos ser perseverantes somos inconstantes por eso encontramos en tantos lugares de la Biblia expresiones de arrepentimiento que no están indicando otra cosa sino Señor yo prometí que no cumplí me llama la atención el Salmo 51 especialmente aquella frase que dice David en el juicio resultarás inocente David se pone frente a Dios y David se da cuenta de la distancia que hay entre Dios y él y la distancia cual es que Dios no falló que Dios es inocente y yo yo soy falló yo soy el que el que no fui inocente yo no soy inocente entonces ahí nos damos cuenta la perseverancia cuanto es amada por Dios porque Dios mismo es el eterno es que analiza nada más esa expresión el eterno que quiere decir el eterno el que no cambia el que siempre es y esto que se dice de Dios se dice en particular de Cristo nuestro Señor en el capítulo primero del libro del Apocalipsis mira el saludo que le da Cristo a aquel vidente del Apocalipsis le dice yo soy el que era el que es el que viene el que era el que es el que viene Dios es el que es así se presenta con Moisés Dios es el que es el que siempre es el que permanece el eterno podemos decir Dios es el perseverante y Dios quiere que nosotros seamos perseverantes bueno esa es la primera razón segunda razón sobre el tema de la perseverancia mencionemos solamente esta palabra alianza ¿en qué se resume la alianza? le tengo el resumen la alianza se resume en esta frase vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios ¿qué es la alianza? la alianza es la expresión de una promesa de permanencia una promesa de perseverancia y es incomprensible la Biblia sin la palabra alianza la palabra alianza en griego se dice diasteque diasteque que se suele escribir con K y con T H diasteque y la palabra diasteque en latín se tradujo por testamentum y por eso nosotros hablamos de antiguo testamento y nuevo testamento en el fondo lo que estamos diciendo es la antigua alianza y la nueva alianza o sea que la palabra alianza atraviesa toda la sagrada escritura y la palabra alianza ¿qué es? es ese compromiso permanente muchas veces esa palabra alianza aparece relacionada con una figura preciosa que es la figura del amor de pareja siempre en la Biblia en el amor de pareja el novio es Dios y la novia es la asamblea de Israel es el pueblo ¿y de qué se queja Dios? de que el pueblo rompe la alianza de que el pueblo no es fiel de que su amada es decir el pueblo que él escogió que esa es su amada su amada no es fiel y lo dice de una manera terrible lo dice con un lenguaje muy duro por eso los profetas denuncian ustedes son una raza de adúlteros piensa lo que es eso como en un matrimonio ¿si? matrimonio pero resulta que esta mujer es adúltera y esa mujer ¿a quién representa? al pueblo el pueblo que no persevera el pueblo que promete y no cumple Dios por otra parte es el que persevera es el fiel es el permanente entonces ¿cuál es la segunda razón para amar la perseverancia? que la perseverancia está innegablemente unida a la palabra alianza la perseverancia está unida a la alianza y la Biblia es incomprensible sin la palabra alianza ya lo vimos la antigua diasteque y la nueva diasteque eso no tiene discusión bueno tercer elemento sobre la perseverancia observemos la importancia de otra palabra la palabra conversión conversión y la palabra conversión tiene una expresión muy clara en la Biblia y es la expresión volver lo dice Isaías en uno de sus cánticos volveos hacia mí para salvaros con fin de la tierra y en otro lugar dice volver hijos rebeldes volver y Cristo expresa esta misma idea con una de las parábolas más bellas de toda la historia de la humanidad el hijo que se había ido y cuando recapacita que hace vuelve y volver que es volver es retomar el camino volver es regresar al camino es empezar de nuevo de alguna manera el volver está mostrando el triunfo del camino por encima de los extravíos de las equivocaciones entonces que nos indica la palabra conversión que hay que volver hay una frase muy brillante de Santo Tomás de Quino el que está fuera del camino cuanto más corre más se pierde el que está fuera del camino cuanto más corre más se pierde perseverar significa eso perseverar significa que yo tengo que volver a mi camino tengo que volver como el hijo pródigo tengo que volver decía el apóstol San Pedro señor a donde vamos a ir la gente se fue cuando Cristo les dijo tienen que comer la carne beber la sangre del hijo del hombre la gente se fue que dice el apóstol San Pedro señor y nosotros a donde vamos a ir esa es la imagen de la perseverancia cuarto ejemplo de perseverancia Cristo mismo lo dijo Cristo mismo lo dijo el que persevere hasta el final se salvará más 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 clara no se puede decir no hay ninguna promesa para el que no persevere más bien lo que nos muestra Cristo es que sólo tiene valor el que acaba el que termina el que culmina no el que empieza también en frase de Cristo está otra muchos son los llamados ojos los escogidos y también Cristo nos presenta las burlas que merece aquel hombre que empezó a construir y no tuvo con que acabar es decir que la enseñanza de Cristo por una parte nos habla de las dificultades del camino como para que nadie se haga ilusiones pero por otra parte nos está invitando a que perseveremos nos está invitando a la perseverancia y termino esta segunda parte de nuestra predicación con otra expresión de Cristo que está concretamente en el capítulo 15 de San Juan donde casi parece una súplica la palabra del Señor permanecer en mí el verbo permanecer que significa perseverar y para que mejor lo entendamos bien acompañado es que sin mí nada podéis hacer y también nos dice el que permanece en mí da mucho fruto el que no permanece en mí como una rama se seca y no sirve sino para el fuego permanecer en mí o sea que la perseverancia tiene todas las promesas la falta de perseverancia tiene encima todas las consecuencias y son terribles son terribles bueno ahí nos damos cuenta cuánto ama Dios la perseverancia Dios ama la perseverancia porque él mismo es perseverante Dios ama la perseverancia porque ha querido hacer alianza con nosotros Dios ama la perseverancia porque nos invita a volver si es que nos hemos extraviado Dios ama la perseverancia porque advirtiéndonos de las dificultades del camino nos invita a tomar la cruz cada día y Dios ama la perseverancia porque por boca de Cristo con entera claridad nos dijo permanecer en mí pasemos a la tercera y última parte de esta enseñanza nuestra y que le sea agradable al Señor en esta tercera parte vamos a hablar desde el punto de vista llamémoslo práctico que podemos hacer para mejorar nuestra perseverancia la verdad no voy a decir nada nuevo es decir no voy a decir nada que ustedes no puedan encontrar en los autores típicos de vida espiritual ya se trata de un Francisco de Sales un Alfonso María Ligorio un San Bernardo una Santa Catarina de Siena en el fondo todos los santos han tenido la misma batalla que nosotros perseverar no fue fácil para ninguno y yo creo que los que más ejemplos nos dan de lo que significa la auténtica perseverancia son los mártires porque enfrentando los dolores más terribles las amenazas más terroríficas las pérdidas más grandes hasta la pérdida de la propia vida ¿qué hicieron ellos? perseverar ellos perseverar el libro del Apocalipsis nos habla de cómo los que llevan vestiduras blancas propias de la gloria celestial son los que acompañan al Cordero donde quiera que van estos son los que lavaron su túnica en la sangre del Cordero y lo acompañan donde quiera que van bueno recomendaciones vamos a llamar a esto recomendaciones para crecer en la perseverancia insisto nada particularmente nuevo pero a todos nos sirve recordar y tener en cuenta recomendaciones evidentemente la primera recomendación tiene que ver con una palabra que ya le hemos mencionado en otras charlas con ustedes ritmo hay que tener ritmo eso tiene otro nombre que se parece a la charla que tuvimos hace hace tal vez un mes dos meses hábitos hay que crear hábitos los mejores aliados para la perseverancia siempre son los buenos hábitos si tú tienes un ritmo un ritmo de oración un ritmo de confesión frecuente no obsesivo ni escrupuloso pero si de confesión frecuente si tú tienes un ritmo de formación intelectual tienes tus horas de lectura tus horas de estudio si tú tienes buenos hábitos ahí empezó bien la perseverancia ahí empezó bien en cambio no me atrevería a decir sin ritmo no es posible la perseverancia si se pierde el ritmo se pierde la perseverancia tanto que uno lo observa en uno mismo y en otras personas como le decimos a una persona que tal vez está como extraviándose y cayendo en una serie de cosas que no son una vida desordenada fíjate lo que decimos desordenada una vida ordenada es una vida que va cultivando la perseverancia entonces la primera recomendación indudablemente es cultivar los buenos hábitos adquirir ritmos mientras no se tenga un ritmo no se puede y por qué necesitamos ritmos como dijo por ahí alguno porque el ritmo es lo único que domestica el tiempo el tiempo es como un animal brioso conoce esa palabra brioso como un caballo de esos que no se aguanta a nadie caballo brioso el tiempo es como una fiera como un animal brioso que sabotea nuestros proyectos que puede echar a perder nuestros buenos hábitos que hay que hacer con un animal que sea demasiado brioso pues hay que educarlo hay que decimos domesticarlo pues el tiempo hay que domesticarlo y la domesticación del tiempo es el ritmo además no se te olvide que esto lo hemos dicho en otras oportunidades que todo tu cuerpo es ritmo todo tu cuerpo la respiración es el ritmo cuando una persona pierde el ritmo al respirar decimos que está hiperventilando y usted sabe que una hiperventilación puede llevar a perder el sentido a la persona y cosas más graves el ritmo el ritmo el ritmo de la respiración el ritmo del pulso el ritmo del metabolismo por eso cuando una persona empieza a comer como decimos comer a deshoras cierto se dice está comiendo a deshoras eso le arruina la digestión como quien dice tu aparato digestivo está diseñado para un ritmo es como si tu aparato digestivo te dijera no echen comida a cualquier hora a mi favor eso es estarse levantando a las dos de la mañana prepararse una hamburguesa no eso no le sirve no está bien tenga un ritmo el organismo mismo le dice a uno el ritmo del sueño unas personas necesitan dormir un poquito más otras un poquito menos pero todos necesitamos un ritmo cuando se hacen viajes atravesando muchos meridianos viene un problema que se llama el yedak no se puede concentrar tiene sueño cuando no debe tenerlo eso que es tengo descuadrado el ritmo ese ritmo se llama el ritmo circadiano es decir el ritmo que tiene que ver con el día tu cuerpo es ritmo la mujer tiene su propio ritmo que tiene varias semanas típicamente unas cuatro semanas tiene su propio ritmo entonces está el ritmo de las circulaciones todo en nosotros es ritmo y por consiguiente si queremos entrar en perseverancia tenemos que entrar en el ritmo primera recomendación segunda recomendación para mejorar la perseverancia necesitamos examen de conciencia necesitamos evaluar y las evaluaciones hay que hacerlas en distintos momentos por ejemplo evaluación anual yo estoy feliz no sé yo no soy el predicador del retiro que ustedes van a tener en el próximo mes yo no soy el predicador pero yo tengo una alegría con ese retiro porque yo estoy seguro que en ese retiro que es un retiro que precisamente tiene su ritmo semestral su ritmo anual Dios habla son momentos en los que el mismo silencio la contemplación del santísimo las lecturas las predicaciones eso es entonces que hay que hacer ahí hay que examinar esta es la palabra nueva el examen de conciencia lo que no se evalúa no mejora escriba esa frase que le conviene lo que no se evalúa no mejora cuando usted quiere mejorar las ventas en un almacén que le toca hacer siéntese a mirar los libros si o no usted tiene que mirar oye y por qué en esta semana no entró casi nada ah porque pasó tal cosa y aquí aquí por qué vendimos más porque pasó tal otra cosa lo que usted no evalúa no mejora es muy curioso yo lo he visto en la universidad que cuando yo era joven decían que las evaluaciones sometían a la gente un estrés a una tensión eso es cierto eso es cierto las evaluaciones nos tensionan a todos pero nosotros necesitamos evaluación ¿sabe dónde lo vi yo más? la gente que está aprendiendo idiomas cuando una persona está aprendiendo un idioma pide exige corríjame ¿sí o no? usted no puede aprender un idioma sin que lo corrija usted necesita que lo corrija si usted dice la house señor eso no se dice si se dice house ah bueno gracias corríjame ¿eso qué es? evaluación evalúeme mi presentación mi presentación no sino evalúeme mi qué mi expresión oral evalúeme como escribo evalúeme necesitamos evaluación lo mismo vale para la vida espiritual por eso la iglesia nos invita a hacer examen de conciencia todos los días la iglesia nos invita a que tengamos confesión frecuente típicamente una vez al mes más o menos dos veces al mes tal vez pero por yo digo que un buen ritmo para una persona que se esfuerza en estar en gracia de Dios una vez al mes es un buen ritmo que no haya pecados demasiado graves como decía un sacerdote amigo mío ya murió no dejarle coger ventaja al pecado no es tener evaluaciones entonces primera clave ritmo la segunda clave evaluación tercera clave que se menciona poco pero es muy real inspiración necesitamos inspiración oye quien le da una inspiración a uno le da inspiración la vida de los santos mire usted la vida de los santos hoy por ejemplo estamos recordando a San Luis Gonzaga hombre este jovencito que es alabado especialmente por el don de la pobreza es una inspiración ese amor a Dios ese sabor de eternidad que tienen las palabras de Luis Gonzaga un joven en suita no llega a ordenarse joven en suita eso inspira uno mira por ejemplo las vidas yo miro mucho la vida de Santa Catalina por supuesto a mi me inspira y también me cuestiona también me evalúa a mi la vida de Santa Catalina me sacude me muestra lo mediocre que soy pero aquí estamos hablando de la tercera palabra inspiración los santos nos inspiran pero no solo los santos mire si uno educa la mirada uno encontrará ejemplos buenos en muchas personas no se me olvida que mi madre que de Dios yo la tenía en su reina mi madre decía yo de todos aprendo hay que buscar inspiración muchas veces cometemos la torpeza de estarnos mirando sobre los defectos de las personas eso es torpe más bien mire usted que de bueno le puede aprender a esta persona eso es inspiración y sabe porque es importante la inspiración porque la inspiración se convierte como en una gasolina que le da usted ganas usted mira la vida de estos santos el uno brilló por la sabiduría el otro por la pureza el otro por la generosidad el otro su entrega por los enfermos el otro fue un misionero admirable el otro su espíritu de penitencia uno mira los santos y uno mira también las personas que tiene alrededor y uno adquiere inspiración y repito la inspiración es necesaria porque aumenta las ganas y para la perseverancia se necesitan ganas entonces tercera recomendación inspiración necesitamos inspiración y la inspiración uno la va educando ¿sabe cómo? educando esto que se llaman los ojitos eduque sus ojitos y aprenda a mirar tantas cosas admirables ay yo me acuerdo de mi mamá yo de todos aprendo decía ella y de verdad trataba de vivir entonces ¿en qué van nuestras recomendaciones? el ritmo era la primera la segunda era evaluación la tercera inspiración evidentemente necesitamos inspiración cuarta recomendación necesitamos una cierta dirección el ideal es un buen director espiritual que eso es tan difícil de conseguir somos todos muy conscientes pero una cierta dirección si se necesita y la cierta dirección significa tenga cerca alguna persona a la que usted considere capaz de darle un buen consejo digamos que lo mínimo mínimo de la dirección es eso y en ese sentido pues todos quisiéramos que fuera un buen sacerdote sabio y santo pero como eso sabemos que es tan difícil lo mínimo es que usted tenga cerca una persona que le pueda dar un buen consejo eso ayuda mucho de modo que usted tenga siempre a quien consultar alguna cosa que si llega una tentación que si se presenta un pecado repetido que si usted siente una fragilidad que si se siente perplejo perpleja usted pueda buscar en alguna parte fíjese que aquí estamos atacando el problema del aislamiento y la quinta y última recomendación que vamos a dar ustedes ya se imaginarán cual es comunidad decía nuestra querida Catalina de Siena que Dios le acreciente su gloria decía Santa Catalina de Siena estas palabras sabias el que va en comunidad va como en un barco y lo mueve en los remos trate usted hay gente nada extensas distancias pero la mayor parte de nosotros cierto que preferiríamos hombre un barco donde todos vamos quemando y entre todos nos vamos ayudando entonces ir en comunidad es como ir en un barco ayúdese de otros ayúdese de otros esto también significa ritmos comunitarios por ejemplo que hay vigilia ritmo comunitario hay una lección ritmo comunitario que tenemos un encuentro en familia dominicana ritmo comunitario de la comunidad uno recibe muchas cosas recibe ejemplo recibe correcciones recibe enseñanza recibe inspiración además hay una cosa si uno se está enfriando si uno está quizás Dios nos libre uno está resbalando en su vocación seguramente a uno le va a pasar lo mismo que les pasó a Daniel trataron de esconderse entonces uno empieza a esconder la mirada cuando la infidelidad empieza a meterse en el alma de cualquier manera y por cualquier pecado uno empieza a esconderse a esconderse pero si uno está en una comunidad viva en esa comunidad todos tenemos que ayudarnos unos a otros y hay que tener el valor de meterse no de una manera mala pero si meterse en la vida al otro te veo un poco mal te veo muy ausente te veo triste hace tiempo que te veo triste entonces la comunidad se convierte como en una red que nos va ayudando San Agustín decía Dios que habita en vosotros os salvará valiéndose de vosotros mismos y es evidente que si Dios palpita en ti en ti en ti en ti ese Dios que está en ti ese Dios también me ama ese Dios también quiere mi bien y a través tuyo me va a hacer un bien y seguramente ese Dios que me ha hecho tanto bien a mí a través de mí te puede hacer algún bien a ti en el fondo Dios es el que hace todo pero por eso la importancia de la comunidad son algunas recomendaciones sencillas que nos ayudan en la perseverancia para que nosotros podamos ser fieles en este camino y poder decir y con esto termino lo que dijo San Pablo he culminado mi carrera he conservado la fe eso que significa he perseverado está en la segunda carta primera he terminado mi carrera he preservado la fe antes de esa frase él dice otra yo estoy a punto de ser derramado como ofrenda de fe como ofrenda religiosa la palabra que utiliza la palabra libación que significa eso una ofrenda en honor de Dios yo estoy a punto de ser derramado en ofrenda y efectivamente le cortaron la cabeza su sangre mojó la tierra de Roma yo estoy a punto de ser de ser ofrecido en sacrificio pero mi gente con que paz con que paz llega él a la hora de su muerte completé la carrera conservé la fe y se atreve a añadir estas palabras ahora me aguarda la corona que tal eso que seguridad aquel tenía ahora me aguarda la corona que el Señor justo pues me dará a mí y no solo a mí sino a todos los que esperan con ansia su venida gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en nuestros ispidores siempre por los hijos de los hijos amén